Canal 6 TV Para dar a conocer y capacitar a transportistas, autoridades y ciudadanos, se llevó a cabo el primer curso de asesoramiento sobre la ley y reglamento interior de la Secretaría de Movilidad Estatal en el Auditorio Municipal de Ixtapaluca, evento que fue organizado por la Dirección de Fomento para el Comercio y de la Coordinación de Movilidad. La temática se realizó con ponencias e interacciones de los involucrados, como transportistas y concesionarios de rutas, autoridades de tránsito municipal y público en general. De todo lo que son los municipios, somos el primer municipio de carácter vanguardista que realiza este tipo de evento. Ningún municipio hasta ahorita ha hecho un curso de manera generalizada sobre lo que es la ley de movilidad. Va encauzado directamente como primer punto a todo lo que es el peatón, a los usuarios y definitivamente a todo lo que es el transporte masivo. El foro convocado por la Dirección de Fomento al Comercio tiene la finalidad de ayudar a regular el sistema de transporte masivo, garantizar el movimiento de los ciudadanos y derechos del peatón, así como el tránsito de transporte público y vehículos particulares, mediante la participación ciudadana en la elaboración, diseño y evaluación de acciones en la materia. Para ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio, con calidad y sobre todo reconociendo la cuestión de los derechos humanos para una cultura del transporte donde esta población que hoy nos demanda una movilidad a la cual tienen derecho sea más eficiente. Nuestra función como Secretaría es huachubar para que se forme un sistema integral de la movilidad en el Estado de México. Los concesionarios de rutas en Ixtapaluca ven favorable este primer paso, aceptando que existen todavía algunos decretos de creación y lineamientos por abordar. Estamos expuestos muchas veces a la competencia desleal como las modalidades no debidamente autorizadas, ya que los transportistas muchas veces para poder cumplir con lo que nos marca la propia Secretaría, pues ahorita no hay subsidios, pagan una alta, una baja, un acromático, una licencia de tarjetón, una prórroga, un vehículo que pueda estar dentro de norma que muchas veces se expone con la inseguridad. Entonces yo creo que ahorita la autoridad está actuando de manera firme y espero que eso también ayude para que los verdaderos transportistas les pueda ser redituable y puedan también ellos también les ayude a tener calidad con el servicio. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.